Ahora eres mía. Y tú eres mío. Nos pertenecemos. ¿Las cosas siguen tensas con tu hijo? Sí. Dale tiempo. Sabe que él te adora. Oye, por cierto, felicidades. ¿Ya supe que andas con paz? Sí, gracias. Es algo que... que deseaba. De todo corazón. Les deseo muchísima felicidad. Gracias. Ayer se le quedaron unos carritos que me prestó. A ver, a ver, a ver. Debes estar feliz en esta casota, chiquita, chaparrito. Paz te está cuidando mucho, ¿verdad? Ya me pinto. Ese niño cada día me desconcierto. ¿Y por qué? Paz me dijo que tenía una cicatriz, una quemadura y... es falso, ¿no es cierto? Y al grupo de madres buscadoras les dijo una versión completamente distinta. No entiendo. Yo creo que algo oculta. ¿Algo como qué? No sé, Esteban. Pero está muy raro. ¿Tú no la sientes como... como nerviosa? Hasta cambió de cerebro. ¿Te diste cuenta? Sus motivos tendrá para ocultarla, ¿no? Yo, por mi parte, voy a respetar las decisiones y la vida de paz. Guau. Todo está bien bonito. Gracias. Yo no creía en las coincidencias hasta que te conocí. Porque nuestra conexión fue tan fuerte desde el primer momento que eso es lo que nos tiene tomados de la mano. Y no nos vamos a soltar porque estas manos se pueden convertir en alas. Que saben que esto que sentimos huele lo más alto posible hasta el cielo. Dicen que cuando una pareja se conoce, su encuentro queda grabado en el universo. Se vuelve una estrella. Y mientras más amor exista, más crece su brillo. Entonces nuestra estrella será la más brillante. No te vayas, por favor. Esta noche es nuestra. Quédate conmigo, sí. Está riquísima la cena. Sí, pero tu sazón es inigualable, Paz. Es que no puedo evitar estar nerviosa. Hace mucho tiempo que yo no... No te preocupes. Cuando estés lista, podemos quedarnos aquí viendo series, abrazaditos. No tenemos que hacer nada que nos sintamos. No tenemos можешь Senado No tenemos caminos. No tenemos caminos. Quedamos, y Está riquísimo en manos. ¿Y esto qué es? No sabes cómo me costó conseguirlo. Pero es la receta del amor. Supuestamente tiene la dosis exacta de cada ingrediente para que este amor sea perfecto. Para cocinar un amor puro y sincero es importante condimentarlo con una buena comunicación, aderezarlo con ternura, comprensión y detalles, sazonarlo con respeto y lealtad, cocinarlo a fuego lento con mucha pasión y agregarle besos al gusto. Todos los ingredientes son ciertos y necesarios, pero es imposible tener la fórmula perfecta porque una relación se construye todos los días, como el mole que hicimos. Para poder amar hay que agarrar lo que tenemos cerca. ¿Y para convertirlo común en algo extraordinario? ¿Y por eso estás quemando el papel? Sí. Porque el amor no tiene receta. Esta noche es especial Hay sonrisas para mí Tanta música bailando en la ciudad Y me suban por la piel Tantas ganas de acercarme a ti Yo te miro, tú me miras Y es genial Un millón de veces lo pensé Corazón viajero Te has cansado de dudar Ahora sí, ahora no Ahora eres mía Y tú eres mío Nos pertenecemos Es amor Cien mil veces más que amor No te vayas, por favor Esta noche es nuestra Quédate conmigo, sí Sí o sí Sí o sí Sí o sí Es obvio que nos están metiendo el pie Sin esos ingresos estamos casi en la calle De todos modos Con una plaga encima No hay manera de que den servicio a su restaurante Ay, sí, chincuentes En buena hora nos llegaron esos animales Y con eso de que alguien no tiene ganas de ayudar Óigame, no tienen nada en orden Pero sí se hacen los ofendidos Sabe que mejor a él la paramos ¡Qué descarada eres! Andas riéndote como si nada Cuando por tu culpa muchos se quedaron sin chamba Mira a quien habla de descaro Debería darme las gracias Porque si abro la boca los puedo fregar a todos Lo que andan haciendo está abringueso Tanto tiempo de vicentearlos en el barrio Y nunca me imaginé que los Robles fueran delincuentes Para mí que usted es la mera jefa de toda la banda ¡Cállate, ingüelado! Cuando esto se aclare Se van a arrepentir de las cosas horribles que andan diciendo Ya lo verán Sí, ajá ¡Ya lo verán! Cálmese, señora ¿Rubio? No, no puede ser Rubio está en la cárcel No, no puede ser Ahí está